Y empezamos hablando de la vacunación antigripal, sí, porque ya comenzó la vacunación en las farmacias para los afiliados de IOMA y también de PAMI. Sobre este tema, dialogamos con Estela Maris Ligio, integrante del Colegio de Farmacéuticos. Ya comenzó la vacunación, la campaña de vacunación de PAMI. Hace una semana entraron aproximadamente 350.000 vacunas en todas las farmacias, pero bueno, siempre es poco. Así que en esta farmacia, por ejemplo, ya se aplicaron todas, con lo cual estamos esperando la nueva entrega que va a ser en principio de este fin de semana o para el lunes ya tendríamos que tener nuevamente. ¿El afiliado debe venir solo con su carnet? ¿Debe venir con una prescripción médica? No, no, no. La campaña es para mayores de 65 y solo debe venir con el carnet de PAMI. ¿Antes debe venir a inscribirse o es por cantidad de vacunas que haya en la farmacia? Es que en realidad nosotros tenemos un listadito con todos los afiliados, con los clientes, para poder llamarlos y coordinar la aplicación. Sí, porque como son pocas vacunas, entonces si vienen y se inscriben, mejor. ¿Qué sucede con los afiliados de IOMA, que también arrancaron su vacunación antigripal? Bien, las vacunas de IOMA ya ingresaron también, comenzó la campaña de vacunación y tienen que venir con la recetita y el carnet también. ¿Es necesario vacunarse lo antes posible? Sí, mientras más rápido realice la vacunación, mucho mejor porque va a tener inmunidad más rápido. Ya viste que el clima cambió rápido, de un clima que veníamos muy agradable, en que los mosquitos nos molestaban, a esto que bueno, ya es un clima más de otoño, casi invierno por la temperatura, ¿no? Nos tenemos que abrigar. Bueno, y es conveniente, sí, aplicarse la vacuna para tener inmunidad y estar protegidas. ¿Pasamos de los repelentes a las vacunas? Pasamos de los repelentes a las vacunas, sí, siempre con prevención, ¿no? Como decíamos, la prevención por los repelentes, no exponerse a las picaduras, ¿no? ¿Cómo nos cuidábamos en ese momento? Bueno, ahora nos cuidamos colocándonos la vacuna antigripal y las de la neumonía a quienes correspondan, porque por PAMI o por IOMA también tienen la vacuna de la neumonía. A quien corresponda, mayores de 65, también la tienen gratis. Cambiemos de información, seguimos con el ámbito local. Como ustedes ya saben, se implementa en Mar del Plata la tasa vial al cargar nafta. Esto está funcionando hace ya más de dos meses. Y lo cierto es que ya comenzaron las primeras obras con la recaudación. Así es, las primeras obras de repavimentación con los fondos recaudados por la tasa vial comenzaron hoy viernes en la zona de Avenida Independencia entre Colón y Alberti, en pleno centro de la ciudad. Seguramente necesarias, aunque también son necesarias las obras de arreglos de calle en los barrios, en los barrios más periféricos. Pero el Ente de Vialidad y Alumbrado Público señaló que ese y otros frentes de trabajo empezarán en las próximas semanas y que son posibles en virtud de la adjudicación de la primera licitación convocada por el municipio con fondos provenientes de las estaciones de servicio. En el Ente remarcaron que con el paso de los años, varias de las principales avenidas han sufrido deterioros importantes en algunos de sus tramos, por lo que se tomó la decisión de repararlas integralmente en sectores puntuales. Las obras de repavimentación de carpeta asfáltica contemplada en la licitación suman 45.000 m2, de los que una parte se harán allí en la Avenida Independencia y otros 10.000 en la zona de la vieja estación terminal El Materno Infantil y sectores del Macrocentro. Por el momento, los barrios no son prioridad con la recaudación de la tasa vial. Desde Vialidad precisaron que este es el inicio de una serie de obras que se irán desarrollando en toda la ciudad en los próximos meses. Y seguimos con más información del ámbito municipal que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad porque han informado en el día de hoy un nuevo acuerdo para poder brindar mayor seguridad a los trabajadores de aplicaciones por deliveries. Lo cierto es que se formalizó un sistema de seguridad. La decisión se comunicó un mes después de lo que fue la reunión mantenida por el gobierno local y representantes de los trabajadores de delivery. Lo cierto es que en el día de hoy hubo un nuevo encuentro con la Municipalidad de General Pueyrredón en el cual se acordó la instalación de un nuevo sistema que mejore la seguridad de los motoristas que transitan por la ciudad. Las autoridades y los trabajadores, quienes se manifestaron en reiteradas ocasiones por varios hechos de inseguridad, definieron la utilización de una aplicación móvil en los celulares de los repartidores. Según precisaron desde el Ejecutivo local, al activarla se geolocalizará y se seguirá mediante las cámaras del COM con lo que se pondrá en aviso al personal policial. Lo vemos en imágenes al Secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalves, que explicó el funcionamiento de esta nueva tecnología y comentó que hemos puesto un esfuerzo importante para desarrollar un programa que tiene que ver con un botón de alerta que lo vamos a anexar a los teléfonos celulares para que puedan pedir auxilio rápidamente y con ese auxilio repercuta entonces en el Centro de Operaciones y de Monitoreos. La información entonces que se dio a conocer en el día de hoy de este nuevo sistema de seguridad. Y cambiamos de información, les contamos que el próximo martes 23 de abril habrá un nuevo paro de los docentes universitarios. Por supuesto, esto afecta en nuestra ciudad a la Universidad Nacional de Mar del Plata. También habrá una movilización, paro total de actividades y además en el día de hoy trascendió la noticia de que el Gobierno Nacional habría llegado a un acuerdo con las universidades para aumentar el presupuesto. Sobre estos temas dialogamos con San Llorenti, Pedro San Llorenti, Secretario General de ADUM. El Gobierno anuncia como si fuera un acuerdo con las universidades, un refuerzo en el presupuesto de gastos de funcionamiento. Bueno, obviamente los refuerzos cuando se cumplan, porque digamos una cosa es anunciarlo, en marzo hicieron lo mismo y después no se veía nunca la resolución de transferencia de fondos. Y justamente lo hicieron también cuando estábamos en vísperas de una medida de fuerza, el 14 de marzo. Ahora es un intento de apagar algo que ya está encendido y que obviamente, tal como lo expresaron los rectores en una carta en contestación a esta propuesta, de ninguna manera está suspendida la medida que vamos a llevar adelante el día 23. En el día de ayer también el Gobierno anunció un 8% de incremento para los salarios docentes universitarios en el marco de una negociación paritaria que no es tal, porque en realidad nos dice sobre fin de mes, bueno, va a haber un 8%. O sea, fue rechazado porque seguimos perdiendo mucho contra la inflación, es lo que ocurrió en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Y hay algo que el Gobierno no toma en cuenta y es el hecho de que los trabajadores docentes universitarios que menos cobran, que son los que están ganando 3.125 pesos la hora de trabajo, desde diciembre a la fecha y a pesar de este aumento van a seguir sin cobrar un peso de incremento. Es decir, no tienen política para ese sector. Hacen un anuncio del 8% pero que al 25% de la población de docentes universitarios del país no les llega. Entonces es imposible que nosotros bajemos los brazos en este momento. Bienvenido a todos los refuerzos, pero es absolutamente insuficiente las propuestas y todos vamos a marchar el día 23. ¿Cuáles serán las acciones el martes 23? Bueno, el martes 23 está pronosticado en todo el país, en los lugares donde hay universidades, marchas universitarias. En Buenos Aires va a haber una muy importante y aquí en Mar del Plata nos vamos a concentrar a partir de las 16 horas en el complejo universitario para marchar hacia el centro de la ciudad. Cambiamos de información y nos vamos con las noticias a Brasil porque finalizó el encuentro más importante regional de la zona del supermercadismo de Paraná y hubo una presencia allí con un rol muy valioso de personal de CAME que estuvo presente con representantes de Argentina. Claro, todo esto para lograr un mayor crecimiento en las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil, entre ambos países. Lo cierto es que junto a más de 90 empresas pymes de 12 provincias de Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, consolida el comercio con el sur brasileño con el objetivo, como les decíamos, de estrechar lazos comerciales y fortalecer las relaciones económicas entre ambos países. Estamos compartiendo estas imágenes que nos llegan de manera exclusiva desde Brasil, lo vemos allí también al presidente de CAME, Alfredo González, quien sostuvo justamente que se encuentran en Curitibia con empresarios pequeños y medianos que tienen capacidad de exportación inmediata. Dijo además que las pymes argentinas deben apuntar a seguir incrementando sus volúmenes comercializados con Brasil. También estuvo presente Blas Taladrid, Mar Platense, titular de la UCIP, integrante también de CAME. Les contamos que en este encuentro hubo representantes de empresas de Buenos Aires, de Cava, de Chaco, de Córdoba, de Corrientes, también de la provincia de Entre Ríos, de Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Juan y Santa Fe, de los rubros alimentos y bebidas, higiene personal, recipientes y embalajes, industria y productos para el hogar que podrán, a partir de esta serie de rondas de negocios de estos encuentros, concretar las exportaciones. Durante el 2023, algunos datos interesantes a tener en cuenta, 1.630 pequeñas y medianas empresas argentinas exportaron productos hacia Brasil por un valor de 1.176 millones de dólares. Lo cierto es que ha sido muy positivo el balance de este encuentro en Brasil, también en el diario La Capital, en su versión digital, mañana en la edición impresa, un informe completo de esta fuerte apuesta de las pymes en el actual contexto económico, además con un enviado especial, con el subdirector del diario La Capital, Marcelo Passetti, que participó también de este encuentro en Brasil. Seguimos con más información, con temas que son destacados en el día de hoy, se lo anticipábamos, se lo ampliábamos hoy en las primeras ediciones de noticias, hablamos una vez más del conflicto del gobierno municipal con los trabajadores municipales, justamente hubo una reunión convocada en el Ministerio de Trabajo y se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, esto en el contexto del reclamo salarial. En base a esto, el sindicato ha rectificado en el día de hoy la posición de que la paritaria no puede ser una imposición, sino que tiene que ser el marco como lo fija la ley para poder continuar con las negociaciones, que tienen que ver con el 35% que ha pedido el gremio para igualar el primer trimestre lo que es el costo de vida. Y por que no se vulneren los derechos, como decía, tanto en lo que es presentismo como lo que es la intención de practicar a todos los trabajadores como esenciales cuando esto lo marca una ley y no lo puede hacer una ordenanza, como intenta el Departamento Ejecutivo. El Departamento Ejecutivo ha manifestado su apertura al diálogo o lo que para ellos entienden que es continuar el diálogo, para nosotros hasta ahora ha sido imposición, espero que realmente sea un diálogo donde se pueda avanzar en estas cuestiones. Y el Ministerio de Trabajo ha instado fundamentalmente al Departamento Ejecutivo a que retrotraiga las medidas de fuerza, o las medidas, mejor, perdón, adoptadas por el Departamento Ejecutivo en esto que nosotros decimos que es vulnerar derechos. A todo esto... Es decir, el proyecto que presentó el Intendente Montenegro sobre hacer esenciales a los trabajadores municipales. En este momento el proyecto no ha avanzado, con lo cual fundamentalmente ahora tiene que ver con el reconocimiento de los días caídos y lo que es la quita que se pretende de presentismo, que sería en todo un marco no reconocer los días de huelga, que es lo que constitucionalmente el artículo 14 bis indica. Finalmente, en esta posibilidad de reapertura del diálogo, que esperemos que sea más serio y responsable, en este marco que nos brinda el Ministerio de Trabajo habría un cuarto intermedio para el día martes a las 10 de la mañana, donde esperamos, bueno, esto, ¿no? Que el Departamento Ejecutivo pueda en un marco paritario abrir el juego y que podamos llegar a un número o a una posibilidad, no solo en un mes, sino para el mes que viene, a un trabajo que nos permita ir recuperando el poder adquisitivo del salario en un año que la inflación, como ya ha llegado al 51,6% en el acumulado y nosotros estamos con un 10 hasta ahora. Hoy en el segmento de Cultura de Canal 2 hablamos de artes plásticas, porque comenzó en esta jornada y continúa mañana el encuentro de pintores marinistas. Sí, exponen sus obras al público allí en la Rambla, es realmente un paseo muy lindo de poder disfrutar por parte de toda la comunidad. El encuentro de pintores marinistas nos invita a compartir la mañana y a realizar pinturas. Somos de la Escuela del Mar y venimos con algunos grupos de la escuela a pintar, a compartir la misma actividad que vienen a hacer pintores y pintoras desde hace algunos años y bueno, siempre la pasamos muy bien, es muy lindo el encuentro y el ambiente. ¿Dónde está la Escuela del Mar? Está en el barrio San Patricio. Este año cumplimos 10 años y desde hace 3 años ya tenemos ahí nuestro propio edificio construido con técnicas de construcción natural y bueno, ahí estamos. Este año somos alrededor de 70 niños, niñas. Es una escuela autosustentable, ¿no? Sí, es una escuela que hicimos con ayudas, donaciones, etcétera, en la que participó en la construcción toda la comunidad y bueno, el año pasado pudimos terminar el edificio y ahora comenzamos otra etapa de la construcción con otra ayuda que tenemos de una fundación. Y vamos a hablar con los protagonistas, ¿no? Porque seguramente han pintado mucho y han pasado una hermosa mañana. ¿Cómo estás? Bien, la verdad. Bien. ¿Te gustó venir a pintar acá a la Rambla? Sí, la verdad sí, acá a la costa está buena también para andar en skate. ¿Y qué es lo que han hecho? Pintamos todo, sí. ¿Algo referido al mar, a la playa? Sí, obvio. ¿Te gusta dibujar? Sí, más o menos, pero... Más el fútbol, ¿te gusta a vos o no? A mí también. Sí, nos gusta más el fútbol. ¿Pero se llevan un diploma también, o no? Sí, sí, nos llevamos un diploma. Bueno, vamos a hacer un cuadro y vamos a ponerlo ahí en casa. Sí. Y acá hay una gran obra de arte que me gustaría que la muestres. Esto es el mar, un atardecer. Y acá es el anochecer con el barco que había visto allá. Y el mar y la playa. ¿Es el fiel reflejo de lo que estás viendo acá en la costa? Sí. Solo que le agregué algunos detalles que me gustaron poner. ¿Te gustaron? ¿Te gusta dibujar? Sí, mucho. ¿Por acá te gusta dibujar? Me encanta. ¿Te encanta? ¿Estás todo el día dibujando? No, porque tengo otras muchas actividades, pero sí, me gusta dibujar. Cuando puedo, dibujo. Bueno, ¿acá te llevas un diploma a casa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Contento de participar de este encuentro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Participando del encuentro marinista? Sí, participando acá, disfrutando Mar del Plata, pintando un poquito el paisaje. Un año más de este encuentro, ¿no? Sí, sí, un año más. ¿Venimos siempre? ¿Te puso obligada para venir a Mar del Plata? No, vengo siempre. Me encanta, me encanta. Así que, nada, venimos a disfrutar acá con la gente, con los Roura, que organizan esto, que es maravilloso, y bueno, a disfrutar también la ciudad. ¿Hay alguna consigna este año? No, este año es libre, es libre, y bueno, pintamos lo que más nos guste. Estoy tratando de representar el amanecer de hoy, así que bueno, vamos con los colores más cálidos. Viviste muy temprano en la costa. Hoy a la mañana, sí, nos despertamos temprano y estuvimos haciendo algunas fotos y eso, así que vamos a aprovechar ese material. ¿Dónde se exhiben estos cuadros? Se exhiben acá, en la Rambla, en la Rambla acá, así que la gente los va a poder mirar, va a poder recorrerlos. A las 4, ¿no, Guille? ¿Mañana? A partir de las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde se van a estar exponiendo. Si está lindo, la idea es exponerlos todos acá. Si está feo, lo pondremos en la galería, si hay lluvia o eso, pero la idea es ponerlos acá para que así la gente lo pueda ver y lo pueda disfrutar. ¿Es una iniciativa que cuántos años tiene ya? Bueno, esto empezamos en el 2005 con la familia hacerlo y con la idea de que Mar de Plata tenga un encuentro de pintura. Seguimos luchando por que lo siga teniendo y, bueno, siempre la familia unida y uno se encarga de una cosa, otro se va encargando de otra. Y ahí vamos, luchando y manteniéndolo este año a causa de la situación. No conseguimos sponsor, así que decidimos hacerlo igual. Y realmente, bueno, la gente se prendió, les agradecemos muchísimo que hayan venido y acá estamos haciéndolo. Y a lo largo de toda la costa, ¿se pueden encontrarlos? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por venir. Bueno, el encuentro se llama Contraviento y Marea, casualmente por esta circunstancia, no climáticas, en este caso económicas, pero igual nos impulsaron los mismos pintores a hacerlo, porque no, Roura dijo, no, este año no se puede, pero de Florencio Varela un grupo de 60 personas, entre profesores y artistas y gente de Berazategui, de San Juan, dicen, no importa que no hay premio, igual vamos a Mar del Plata. Ya la ciudad tiene un atractivo impresionante. Así que agradecemos a la UCIP que nos está acompañando y a un empresario marplatense que va a elegir una obra y va a comprar él personalmente al pintor. Así que invitamos a la comunidad mañana que venga, entre las 14 y las 17, que va a estar expuesta a todo en el paredón, para si alguien también quiere adquirir una obra de estos grandes pintores que se acercaron a Mar del Plata, puedan pactar con ellos a cuánto y llevarse una obra de arte a su hotel, a su negocio, a su restaurante, a su casa. Así que la invitación está. Comenzamos un nuevo bloque de noticias. Hablamos de temas que tienen que ver con el puerto, con la pesca, porque familiares de víctimas del repunte enviaron una carta al subsecretario de Pesca de la Nación y esto por la preocupación que tienen ante lo que ha sido la incipiente compra por parte del gobierno de buques con más de 25 años de antigüedad. Llegó la información de que ahí está la intención de presentar el proyecto para que puedan entrar cinco barcos pesqueros usados. Para nosotros es un, realmente es un volver atrás porque siempre estuvimos a favor de la renovación pesquera porque consideramos que los últimos hundimientos han tenido mucho que ver el tema de tener dentro de la flota pesquera buques usados y ahora saber de que nuevamente volvemos a este flagelo. Y es un flagelo para nosotros porque justamente, por ejemplo, el repunte fue un barco usado que se hundió por las transformaciones, porque estaba demasiado viejo. Bueno, ya eso lo sabemos. Y volver a tener que pasar por todo esto cuando hay una incipiente renovación de la flota, realmente lo consideramos un retroceso. Bucas que tienen mucha antigüedad. Sí, bueno, lo he dicho muchas veces. En Europa los barcos a los 25 años le dan la caducidad, no pueden seguir pescando. Entonces el menor de estos barcos que van a traer tiene 25, el que más años tiene tiene 39. Es una locura. O sea, dejan de navegar porque obviamente para los estándares de seguridad europeos ya no sirven y los traen para usarlos en Argentina donde sabemos que tenemos, a ver, el mar europeo no es el mismo que el nuestro, tenemos, es un mar que tiene, necesita, a ver, barcos que estén en condiciones, no solamente por el tipo de mar, sino porque realmente necesitamos seguridad. Yo pensaba cuando nos llegó esta información, ¿quién cambiaría un auto para comprarse un auto 40 años más viejo? No, realmente la otra cosa que ningún astillero nacional va a poder competir con esto porque ellos lo venden a precio vil, o sea, tienen que deshacerse de esa chatarra. Para nosotros es chatarra. Y volvemos otra vez a la misma discusión que venimos teniendo hace 7 años. La seguridad de los trabajadores, de los tripulantes queda siempre para lo último. Los que se suben a trabajar tienen que salir a trabajar en cualquier condición. Y por eso queremos que esto se revea, que den, si necesitan esas empresas o la que necesite para la renovación ayuda, que les den ayuda, que eso lo vean, pero que nuevamente volvamos a tener otra vez el tema de la renovación pesquera, de la renovación de la flota pesquera, pensándolo, porque lo que vemos es que la seguridad no se está tratando, se está tratando solamente problemas económicos y la vida para nosotros es el mayor bien. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Y son temas que, por supuesto, involucran también la salud mental. Y hablando de salud mental, les contamos que continúa desarrollándose en Mar del Plata hasta el día de mañana sábado, inclusive, el 37º Congreso Argentino de Psiquiatría. Estuvimos allí en esta ocasión dialogando con el médico psiquiatra Eduardo Rufa, quien se explayó sobre lo que implica el sueño y el buen dormir para el bienestar y la salud general. Un éxito total. Siempre nos vamos con la sensación de que el Congreso fue un éxito y siempre volvemos y nos supera de nuevo el año siguiente. Siempre vamos creciendo en cantidad de asistentes que vienen cada vez antes y se van cada vez más tarde y están presentes en el Congreso mucho más tiempo. Así que estamos muy contentos por eso. ¿Es un Congreso que se extiende hasta el sábado? Hasta el sábado al mediodía, recién la charla de apertura y las últimas charlas después del mediodía. Bastante extenso, empezando el miércoles al mediodía hasta el sábado, con muchos salones en paralelo. Tenemos más de 15, 18 salones en paralelo todo el tiempo con actividades. Doctor, si hablamos de salud mental, ¿cuántas horas tiene que dormir una persona para tener una buena salud mental? Bien, esa es una buena pregunta. Generalmente lo que escuchamos y que está muy bien y que nos sirve como referencia es que tenemos que dormir 8 horas. Pero la verdad es que no todos tenemos que dormir 8 horas y como referencia te decía, está muy bien. Pero después la pregunta que realmente nos tenemos que hacer para contestar eso es ¿cuántas horas yo necesito o cada uno necesita para tener una vida activa, una vigilia activa al día siguiente? ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda estar lo suficientemente despierto como para encarar mis actividades del día, si tengo que hacer una actividad tranquila sobre todo, poder leer quieto sin quedarme dormido, en horarios del mediodía o de la siesta también. Que yo pueda estar cumpliendo con mis actividades bien sin requerir estimulantes. Porque uno me puede poder decir, ah, bueno, no, pero yo no tengo sueño. Bueno, pero probemos un día sin estimulantes, sin tomarte dos pavas de café, cuatro pavas de mate, gaseosas cola, etcétera, que son todos estimulantes. Es sin contar con eso. Digamos, si uno no cuenta con ese apoyo, puede estar despierto. Si puede estar despierto, es que durmió la cantidad de horas suficiente. Algunas personas necesitan siete, algunas necesitan seis, unas poquitas necesitan cinco, y algunas poquitas necesitan nueve y menos todavía diez. Y esas tienen que ser, le tenemos que brindar un poco más de atención, porque puede ser que uno requiera diez horas para estar bien, pero la mayoría de las personas que, entre comillas, requieren diez horas, es porque tienen alguna alteración del sueño, que les disminuye su calidad de sueño, y por eso necesitan más horas. No es que realmente necesiten, porque el cuerpo le pide diez horas de sueño, sino porque no duermen del todo bien, tienen interrupciones, a veces que ni se dan cuenta, o roncan, y entonces creen que necesitan más horas de sueño y no las necesitan. ¿Y los problemas diarios, los problemas, la situación, el contexto, repercute en el sueño? Totalmente. El sueño, digamos, es un fenómeno muy complejo y que requiere de un equilibrio de nuestra vida en muchos aspectos. Si yo no paso un buen día, no voy a pasar una buena noche. Y si no paso una buena noche, probablemente no pase un buen día. Todas las cuestiones relativas a nuestra salud mental afectan muchísimo. De hecho, el sueño o los trastornos del sueño o las alteraciones del sueño se encuentran incluidas en la mayoría de los criterios diagnósticos, de los trastornos que nosotros manejamos, por ser muy importante. Pero además de todo eso, uno puede dormir mal sin llegar a tener un trastorno, por estar ansioso, por algún evento, lo que fuere, pero también porque comió mucho, porque tiene acidez, porque tiene dolor de cintura, porque tiene un vecino molesto, porque tiene hijos chicos, porque es muy complejo, digamos, porque el barrio es inseguro y escucha que hay ruidos afuera y no puede dormir. Es como bastante complejo y muchas cosas nos afectan al sueño y por eso nos requiere mucho tiempo de sentarnos con cada persona que nos consulta por un problema de sueño para poder determinar qué es o cuáles pueden ser las causas, generalmente es cuáles, más que una son muchas, cómo ir atacándolas todas y cómo poder ayudar a esa persona.